Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Una vez nada pase en mi pecho y yo la esperanza. La esperanza que alumbra el camino en mi soledad. Una vez nada malo, siempre baila. Con la luz de tu corazón, renuncia a Dios. Y cuando ese milagro realizó el juicio de amor. La esperanza que alumbra el camino en mi soledad. Pero así que me diré, que yo me enamoré. Los ojos no son los que no me nombraré. Hoy esta canción te lleva a tu corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Con la luz de tu corazón. Con la luz de tu corazón. Con la luz de tu corazón. Alba, corazón y vida y nada más. Esa tres cositas. Corazón para conquistarte. Corazón para quererte. Y vida para vivirla junto así. Un corazón para conquistarte, un corazón para quererte, y en el que a penas en la sombra, que en unos capitales vuelven a sentir, esta triste canción de amor de la vieja molienda, que desde el árbol de la noche parece genuina. Una pena de amor y una tristeza, lleva el santo a nueve en su amargura, basta y canta de la luz y no siento más bien. Una pena de amor y una tristeza, lleva el santo a nueve en su amargura, basta y canta de la luz y no siento más bien. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias.